¿Quién lo ha ido? ¿Quién va llegando? Mira, no me lo creo Y yo pensando Que no volvería a verlo Qué mala suerte la mía Qué buena suerte la tuya No le pongas a la tu herida Yo ya se la puse al tequila Te va a doler Derme otra vez Ahora estoy más buena Y te también por él No me va a doler Vente otra vez Ahora estás más buena Pero la me ve con diez ¿Quién lo ha ido? No vengas con esos cuentos Que yo ya no te creo nada No creí cuando me dijeron Que tenías corazón de bandolero Pero sé que no sientes Lo mismo en otra boca Lo que yo te di no te lo dará otra La vida siempre da lo que toca Y me gusta más cuando él a mí me toca Por eso en tus mentiras no vuelvo a caer Qué bueno que te fuiste porque al irte llegó él Sé que te da vergüenza decir que yo te boté Es una espina duele y me riega hasta volver Te va a doler Te va a doler Derme otra vez Ahora estoy más buena Y te también por él No me va a doler Vente otra vez Ahora estás más buena Pero la nueve es un diez Una cosa es lo que cuenta Y otra cosa es la verdad Quiero que la haga de todo Menos que la haga llorar Hagamos cosas de bandido Vamos a comer y mañana nos despedimos Tú no quieres ir de Paris si no voy yo Porque lo trago conmigo Usted sabe mejor Vaya donde vaya todo Te recuerda a mí Dice que tú no lo amas Deja de fingir Y me llamas Y la has visto Pero después siempre me la han visto Está casada Los momentitos Y de suyito yo me he vuelto a grito Espera, espera Tú dices por ahí que no me quieres, quieres Pero dejaste tu perfume en la merced Me escribiste por todas tus redes Si me ves con otra tú te mueres Te va a doler Pero no otra vez Ahora estoy más buena Y te cambié por él No me va a doler Vente otra vez Ahora estás más buena Pero la nueve es un diez Eh, 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 eh ¿Quién va llegando? Mira, no me lo creo Y yo pensando Que no volvería a verlo Qué mala suerte la mía Qué buena suerte la tuya No le pongas a la tuería Yo ya se la puse al tequila Te va a doler Vente otra vez Vente otra vez Eh, eh, eh Ahora estoy más buena Y te cambié por él Eh, eh, eh No me va a doler Vente otra vez Ahora estás más buena Pero la nueve es un diez Eh, 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 eh ¿Quién lo va a ir? No vengas con esos cuentos Que yo ya no te creo Nada No creí cuando me dijeron Que tenías corazón de bandolero Pero Sé que no sientes lo mismo En otra boca Lo que yo te di No te lo dará otra La vida siempre da lo que toca Y me gusta más Cuando él a mí me toca Por eso en tus mentiras No vuelvo a caer Qué bueno que te fuiste Porque al irte llegó él Sé que te da vergüenza Decir que yo te boté Te sumas que no duele Y me ruegas hasta volver Te va a doler Te va a doler Vente otra vez Eh, eh, eh Ahora estoy más buena Y te cambié por él Eh, eh, eh No me va a doler Vente otra vez Ahora estás más buena Pero la nueve es un diez Eh, eh, eh Una cosa es lo que cuenta Y otra cosa es la verdad Quieres que la haga de todo Menos que la haga yo Hagamos cosas de bandido Vamos a comer Y mañana nos despedimos Tú no quieres ir de Paris Si no voy yo Porque lo trago conmigo Usted sabe mejor Vaya donde vaya Todos te recuerdan a mí Dice que tú no lo amas Deja de fingir Tú me llamas Y la has visto Pero después Siempre me la han visto Está casada Los momentitos Y de suyito Yo me he vuelto adicto Espera, espera Tú dices por ahí Que no me quieres, quieres Pero dejaste tu perfume En la merced Me escribiste por todas tus redes Si me ves con otra Tú te mueres Te va a doler Pero no otra vez Ahora estoy más buena Y te cambié por él No me va a doler Vente otra vez Ahora estás más buena Pero la nueve es un diez Eh, eh, eh Quien va llegando Mira, no me lo creo Y yo pensando Que no volvería a verlo Qué mala suerte la mía Qué buena suerte la tuya No le pongas a la tu herida Yo ya se la puse al tequila Te va a doler Vente otra vez Ahora estoy más buena Y te también por él No me va a doler Vente otra vez Ahora estás más buena Pero la nueve es un diez Eh, eh, eh Quien me lo va a hacer No vengas con esos cuentos Que yo ya no te creo Nada No creí cuando me dijeron Que tenías corazón de bandolero Pero Sé que no sientes lo mismo En otra boca Lo que yo te di No te lo dará otra La vida siempre da lo que toca Y me gusta más Cuando él a mí me toca Por eso en tus mentiras No vuelvo a caer Qué bueno que te fuiste Porque al irte llegó él Sé que te da vergüenza Decir que yo te boté Es una espina de doler Y me ruega hasta volver Te va a doler Te va a doler Verme otra vez Eh, eh Ahora estoy más buena Más buena Y te también por él Eh, eh, eh Una esposa es lo que cuenta Y otra cosa es la verdad Quiere que la haga de todo Menos que la haga llorar Hagamos cosas de bandido Vamos a comer Y mañana nos despedimos Tú no quieres ir de party Si no voy yo Porque lo trago conmigo Usted sabe mejor Vaya donde vaya Todo te recuerda a mí Dice que tú no lo vamos Deja de fingir Y me llamo Y la he visto Pero después Si no me le han visto Está casada Los momentitos Y de suyito Yo me he vuelto adicto Espera, espera Tú dices por ahí Que no me quieres, quieres Pero dejaste tu perfume En la merced Me escribiste por todas tus redes Si me ves con otra Tú te mueres Te va a doler Verme otra vez Eh, eh Ahora estoy más buena Y te también por él Eh, eh No me va a doler Verte otra vez Ahora estás más buena Pero la nueva es tu día Eh, eh, eh ¿Quién va llegando? ¿Quién va llegando? ¿Quién va llegando? Mira, no me lo creo Y yo pensando Que no volvería a verlo Qué mala suerte Qué mala suerte la mía Qué buena suerte la tuya No le pongas a la tu herida Yo ya se la puse al tequila Te va a doler Pero sé que no sientes lo mismo Sé que no sientes lo mismo en otra boca Lo que yo te di no te lo dará otra La vida siempre da lo que toca Y me gusta más cuando él a mí me toca Por eso en tus mentiras no vuelvo a caer Qué bueno que te fuiste porque al irte llegó él Sé que te da vergüenza decir que yo te boté Te sumas que no duele y me riegas hasta volver Te va a doler Te va a doler ¡Gracias! ¡Gracias! Cause I can't let you, can't let you back in Don't wanna look back, no I won't call back Cause I can't let you, can't let you back in You know what you are to me, you know what you are to me I could be what you need I could be what you need I could be alone with you, just wanna be alone with you I could be alone with you, hey I could be alone with you, just wanna be alone with you I could be alone with you, with you Don't wanna look back, no I won't call back Cause I can't let you, can't let you back in Don't wanna look back, no I won't call back Cause I can't let you, can't let you back in You know what you are to me, you know what you are to me Eh, 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 eh Now I'm gonna look back, no I won't call back I can't let you back in Una cosa es lo que cuenta y otra cosa es la verdad Quieres que la haga de todo menos que la haga yo Hagamos cosas de bandido Vamos a comer y mañana nos despedimos Tú no quieres ir de party si no voy yo Porque lo trago conmigo, te sabes mejor Ellos donde vayas todos te recuerdan a mí Dice que tú no lo amas, deja de fingir Tú me llamas y la has visto Pero después siempre me la han visto Esta casada, los momentitos Y de tuyito yo me he vuelto adicto Espera, espera, tú dices por ahí que no me quieres, quieres Pero dejaste tu perfume en la merced Me escribiste por todas tus redes Si me ves con otra tú te mueres Te va a doler, pero ni otra vez Ahora estoy más buena y te cambié por él No me va a doler, vete otra vez Ahora estás más buena, pero la nueva es tu diez Eh, eh, eh Que no volvería a verlo Qué mala suerte la mía Qué buena suerte la tuya 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 No le pongas a la tuería Yo ya se la puse al tequila Te va a doler Verme otra vez Ahora estoy más buena Y te cambié por él No me va a dolero en la vida de la tuya No me va a dolero en la vida de la tuya A mí me toca Por eso en tus mentiras No vuelvo a caer Qué bueno que te fuiste Porque al irte llegó él Sé que te da vergüenza Decir que yo te boté Te sumas que no duele Y me riegas pa' volver Te va a doler Te va a doler Cérdame otra vez Ahora estoy más buena Porque te cambié por él No me va a doler Vente otra vez Ahora estás más buena Pero la nueva es tu día Eh, eh, eh Una cosa es lo que cuenta Y otra cosa es la verdad Quieres que la haga de todo Menos que la haga yo Hagamos cosas de bandido Vamos a comer y mañana nos despedimos Tú no quieres ir de París Si no voy yo Porque lo trago conmigo Usted sabe mejor Vaya donde vaya Todo te recuerda a mí Dice que tú no lo amas Deja de fingir Tú me llamas Y la has visto Pero después Siempre me la han visto Está casada Los momentitos Y los chichitos Yo me he vuelto adicto Espera, espera Tú dices por ahí Que no me quieres, quieres Pero dejaste tu perfume En la Mercedes Me escribiste por todas tus redes Si me ves con otra Tú te mueres Te va a doler 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.